... Bueno, mi gente, aquí estamos bravos. Estamos dentro del latín de bravos. ¿Cómo se llama esto? ¿Quién es? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oh, y los pastelillos. Y los ojitos de maíz. Y los pastelillos. Y los pastelillos. Y los pastelillos. Vamos. Y los pastelillos. 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 Delgado. Y los pastelillos. Y los pastelillos. Y los pastelillos. Y los pastelillos. Solo para alinear. ¡Gracias! 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 ¡Lo mismo! ¡Ah! ¿Quieren todas o para todos? ¡Ah! ¿El otro trago, mami, para todos? ¡Dos todos! ¡Dos todos! ¡Ya eso está bien! ¡Ajo con gandules! ¡Un plato nada más! Y... ¿Y pení? ¿Tienen pení? ¡Sí! ¡Ok! ¿Nombre? ¡Daisy! ¿Cómo se ve todo eso? ¿Qué tipo de bingas tienes? ¡Brega! ¡Brega! ¡Gracias! ¡Este el carvazo con patita! ¡Era un poro con rabo! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡No es cuajito! ¡Es ok! ¡Mmm! 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 ¡No! ¿Me da unas libras de chicharrón? Y este es el peña. Y este me puedes echar maduro. ¿Tú quieres maduro? ¿Lui? ¿Quieres maduro? ¿Quieres maduro? ¿Quieres? Ok. Bueno, que rico se ve eso. Vamos a... Está bien. Está rico esto. Está rico esto. Ajá. De hecho, nomás le pasó de la regla, ¿sabes? Este me le echas a cuerito. No, no, no. No, no, no. ¿Que sí o que no? Que sí. Gracias. 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 ¿Quieres papá? Sí. Gracias. Gracias. ¿Me puede dar una cajita pequeña de madura? yo también quiero así está bien un poquito más por favor así está bien ahí está bien ajá, tirón maduro una carita excepto igual gracias pollo grito aquí es frijal de ser en esta zona maduro el plato energético no 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 no